¿Qué hacer entonces? Es decir, me gustaría cerrar porque ya tengo que terminar haciéndole una pregunta a las dos y es, este programa ha sido consistente en su apoyo a la protesta social, pero al mismo tiempo también consistente con los llamados de las organizaciones de derechos humanos a resguardarse cuando empieza la violencia, es decir, un llamado al cuidado y en contra del martirio. Ese es el dilema que me ha tocado enfrentar semana tras semana porque obviamente es muy difícil decirle a la gente simplemente no salgan y mucho menos en este punto. Pero entonces, ¿cuál sería? De pronto ustedes me pueden dar una perspectiva un poco más acertada sobre cuál es el punto en donde uno puede efectivamente apoyar que la gente se manifieste pero al mismo tiempo llamar al cuidado de las personas que están en este momento en la calle y que pueden ser víctimas, sobre todo ahora que llega la noche. Entonces, por favor Sandra y posteriormente Vivian. Esa no es una pregunta de poca monta, esa es una pregunta muy difícil. Yo diría que lo que se ha escrito sobre movimientos sociales nos enseña y sobre protesta social nos enseña que la protesta en la medida en que se extiende en el tiempo llega un momento en el que empieza a tergiversarse y eventualmente a degradarse si las organizaciones sociales que están allí para guiarla, digamos, pierden el control y no logran cumplir con ese objetivo. Yo en esa discusión creo que es muy importante que todos tengamos en claro que por supuesto el derecho a la protesta debe ejercerse en toda la amplitud del término y en toda la amplitud de las reglas legales que nos permiten pero siento que no podemos observar la protesta social como un fin en sí mismo. La protesta social tiene como objetivo constituirse en un escenario de participación política para dar a conocer demandas que eventualmente el Estado las logra traducir en políticas públicas. El objetivo último es la política pública en sí misma transformada, puesta al servicio de la gente que la está necesitando, en este caso de la gente que ha quedado en una condición social y económica dificilísima por cuenta de la pandemia. Es la política pública que busca otorgar educación y demás. No perdamos de vista eso porque el logro del objetivo que se persigue con ese escenario de participación política tiene necesariamente que entender al Estado y al gobierno como interlocutor, lejos de ser el interlocutor ideal que todos quisiéramos que fuera. Por supuesto en un escenario de violación a los derechos humanos que debemos ponerle como condición que termine antes de ponernos a dialogar con él. Pero el último fin, insisto, tiene que ser transformar sustancialmente la actitud y la puesta del gobierno de turno. Entonces, para eso es inevitable que aquellos que están liderando la protesta necesariamente en algún momento y sin estar muy felices por ello se tenga que sentar en un escenario de diálogo y de conversación y por supuesto de negociación con el gobierno nacional. ¿Vivian? Pues yo he oído a personas decir que los que están manifestándose en la calle lo que perdieron en las urnas lo están tratando de recuperar en la calle y que son personas insatisfechas con los resultados de los escrutinios electorales. Y yo creo que esa es una visión errada. A mí me parece que la democracia hoy en día está en la calle. Creo que la calle está mostrándonos que los otros mecanismos de participación que se dan a lo largo de cuatro años de un gobierno si no están siendo suficientes pues entonces llega uno a la calle a la protesta en la calle y tenemos que reconocerla y buscar esos canales, abrirlos y buscar la calle misma para que haya un diálogo. Pero a los que están en la calle yo les diría que es importante especificar, concretar cuáles son los temas y los reclamos que los están llevando porque estas manifestaciones sin un liderazgo claro y sin unos objetivos y unos reclamos concretos se van a quedar indefinidamente, se van a desgastar a nuestra sociedad y además no van a lograr ningún objetivo e incluso pueden llegar a la violencia. Gracias.